Bueno, esta canción se titula La peor cara. Voy a andarme sin rodeos, sé que si quiero puedo y si no puedo, mal lo llevo, muy dentro refugiado, sobre salvaguardado por el tiempo y el temor. Y si no lo saco fuera es porque no llegó el momento de poner en la encimera, la peor cara del amor. Y aunque me haya dado cuenta de que no estoy preparado, sigo estando de tu lado, sigo siendo lo que soy. Y un torpe afortunado, un charlatán privado de coraje y el valor, lo busco en las canciones. Que te escribo a trombi con este trato de decirte voy a andarme sin rodeos. Ya sabes que te quiero sin duero, sin condición. Y si trato de arreglarme, estarme solo de momento. Y te aseguro porque entiendo que esta es la mejor opción. Cada uno de los besos que me distres han grabado. Para siempre mi recuerdo cree, pero es de tu corazón. De la etérea, de la etérea, de la etérea, de la etérea. 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 Para siempre.